Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer Yo soy el alfa y el omega, el principio y el final ¿Por qué empezaste la carrera si no la vas a terminar? Dime qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado Es que no te ha dado cuenta todo lo que tú has causado Y me imagino que ya tú no piensas ni en el destino Olvídate por completo donde que está mi camino Hice un pacto contigo y ahorrate en pecado Y lo que más me duele es que aún no te he humillado Tú no has confesado, tú no has sido perdonado Tú crees que tú es un juego de un Cristo crucificado Quiero hacer un trabajo en tu casa y no me ha dejado Y así me da la gloria con todo lo que te he dado Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer Yo soy el mismo del ayer, el que vino a darte vida He venido a sacarte del callejón sin salida Quiero que me busques, que mires arriba Soy el rey de Reyes y te demuestro la salida Pero ya no pongas pero, mi amor es sincero Por ti dejé mi trono, por ti yo bajé del cielo Estoy dispuesto a levantarte, así que párate del suelo No hay motivo de por qué ya sentir miedo Yo conozco tu dolor, yo conozco tu sufrimiento Conozco tu corazón, yo conozco tus pensamientos Dice que me ama y no guarda mi mandamiento Hace creer que estás alegre, pero sufriendo por dentro Momento a momento, día tras día Y por más bien que tenga tu vida sigue vacía Ya no hay más armonía, la misma monotonía Y te sientes triste cada vez que acaba el día Pero llegué yo a darte la vida y la salud No fue en vano que derrame mi sangre por ti en la cruz Soy el único que convierte la tiniebla en luz Y si no me recuerda, conóceme, yo soy Jesús Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer Yo soy aquel, el mismo del ayer Yo soy aquel, que te vio nacer In the name of Jesus Christ I am blessed Yo soy aquel, que te vio nacer 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 Gracias por ver el video